Hola que tal poderosos y poderosas de las artes plásticas, hoy vamos a pintar algo muy muy realista con óleo así que primeramente suscríbete y comenzamos Pues si, vamos a pintar una flor y primeramente vamos a ir encajando el dibujo esto va a ser solamente un resumen de cómo pintar una flor realista paso a paso si quieres ver el vídeo completo y profundizar mucho más acerca de esto tienes que ir al primer comentario y hacer click mientras fíjate cómo voy encajando todo paso a paso, la mejor manera sería proyectándolo o cascando para plasmar ese dibujo en el lienzo exactamente pero bueno vamos a practicar mejor el dibujo de esta manera primeramente voy a separar la luz de la sombra fíjense que eso ahí parece negro pero no es negro, ahí hice una mezcla de rojo con negro, mucho más rojo que negro para neutralizarlo un poco y vamos a ir separando la luz de la sombra pero es muy importante que para este tipo de técnicas respeten bien el dibujo el dibujo es algo que no lo puedes violar y aquí se va a trabajar por veladura y otro tipo de herramientas que vamos a utilizar fíjense que aquí estoy dándolo un poquitico más oscuro de lo que se ve porque después cuando empecemos a trabajar las luces hay que ir ajustando esos tonos y esas temperaturas del color fíjense cómo vamos a ir avanzándolo aquí con el pincel muy suave es muy importante que utilicen un pincel de seda suave para que lo que haga sea que acaricie el lienzo fíjense que yo no estoy dando pigmento, lo estoy dando casi que aguadito y poco a poco ir construyendo esos planos mismos que dibujé de lo general a lo particular y esto es otra de las técnicas que utilizan también para hacer realismo que es ya cuando pusiste la pintura y está fresca ir quitándola con un pedacito, con un trapito ir limpiando para que te dé esa variación de tonalidad que todo no quede con la misma intensidad la textura no quede con la misma intensidad y no quede con el mismo valor fíjense que eso no son cosas que aparecen ahí en la foto pero tú tienes que aprender a verlas y sacarle partido a eso fíjense ya como ya tú sabes que va variando donde hay luz, donde hay sombra pero eso no significa que se vaya a quedar así porque hay muchas cosas que no son así que van a ir cambiando durante el proceso de todo el cuadro aquí te estoy mostrando solamente un resumen recuerda que puedes hacer clic en el link que te dejo aquí en la descripción o en el comentario fijado fíjense aquí como estoy tratando de definir todo lo que va pasando alrededor, fíjense ya como en esta parte de abajo de la copa de la flor ya hay alguna que otra textura pero bueno la textura la vamos a sacar mucho más adelante y el tallo también hay que trabajarlo mucho más pero de una manera suave eso todavía hay que suavizarlo mucho más para que te dé esa sensación de profundidad incluso a las gotas de agua, esas perlitas transparentes que se ven ahí hay que entrarle a eso con mucha mucha paciencia y con pinceles finos como lo estoy trabajando aquí, fíjense que aquí en el tallo cuando lo estoy pintando no estoy mojando ya tanto el pincel lo estoy dando un poquitico más seca la pintura y no estoy aplicando tantos detalles para que balancee entre todo lo que está a su alrededor y bueno no te voy a contar más, si quieres aprender completamente cómo hacer esta flor realista tienes que ir aquí al primer comentario fijado gracias por ver el video gracias por ver el video